Muy bien, otra vez estamos junto con ustedes para seguir el avance de esta última parte del módulo de hermenéutica. Ya siendo una aplicación práctica a través de la investigación teológica, estamos viendo cómo debemos interpretar un pasaje, dándonos pautas gracias al libro de texto de investigación teológica de la doctora Nancy Weber. Recordemos que hemos estado respondiendo preguntas importantes para el momento de hacer una exégesis bíblica y aplicarla a cualquier tipo de investigación. En nuestro caso, tal vez como hemos dicho y hemos planteado, la principal prioridad va a ser los sermones. Hemos estado viendo cómo se tienen que ir respondiendo a estas preguntas, hemos estado viendo que necesitamos tener muchas herramientas de apoyo para el momento de una investigación teológica y por supuesto al momento de realizar nuestros sermones. Para eso hemos estado respondiendo a la pregunta de cuál es el contexto canónico. Hemos estado viendo otra pregunta que es cuál es el texto original. También hemos estado viendo qué es lo que hice este texto original, entendiéndolo. Y por supuesto, qué significa el texto. Ahora vamos a responder dos preguntas muy importantes. Después de este proceso, vamos a ver cuál era el contexto geográfico, histórico, social de determinado pasaje. Esto, hermanos y amados discípulos líderes, va a ser determinante en muchas ocasiones, ya que lo que antes significaba algo, ahora es totalmente distinto. ¿A qué me refiero? Muchos dicen que Dios había permitido en el Antiguo Testamento que hasta los patriarcas tuvieran muchas mujeres y que no estaba mal. Sin embargo, no es lo que nos da a entender el contexto geográfico, histórico y social del pasaje. Recordemos que el padre de Abraham, al irse a vivir a Ur de los Caldeos, se involucró en una cultura totalmente diferente a la monoteísta, ¿verdad? Las culturas y costumbres de ese tiempo influyeron bastante para que él pudiera tomar otra esposa. Sin embargo, recordemos que Abraham, llamado amigo de Dios, no tomó otra esposa más que Sara, hasta el momento que se quedó viudo. Entendemos la historia de lo que aconteció con Agar, pero ahí también entra lo histórico, lo geográfico, histórico y social. Recordemos que ellos estaban en Ur de los Caldeos y salen de Ur de los Caldeos a un peregrinaje hasta que el Señor pudiera en un futuro, tal vez lejano, heredarle la tierra a lo que iba a ser la gran nación de Israel, que nacería desde el patriarca Abraham. Sin embargo, había muchas cosas que reformar. Es por eso que Dios le ordena que salga de esa tierra, ya que en esa tierra estaba totalmente alienada la cultura que ellos proferían. Para ellos no era nada raro ni nada malo tomar más de una esposa. Para ellos no era extraño que si la mujer era estéril, tomaran a la sierva como ahora le podríamos decir un vientre prestado. Tenían hasta sus propios rituales para poder hacer cumplir estas leyes en una sociedad. Si la ama de la sierva la sostenía sobre su regazo mientras ella estaba dando luz, el bebé que nacía a través de ese ritual era, por ley, hijo de la ama. Entonces, son costumbres y culturas que se alienaron a Abraham de cierta forma. Sin embargo, él siempre buscó hacer la voluntad de Dios. Y al salir de los caldeos se entendía que iban a ser una nueva cultura, una nueva historia. Y por supuesto, lejos de ese contexto incluso geográfico. Nosotros podemos entenderlo de la siguiente manera. Cuando nosotros hacemos un estudio empírico de cómo son las iglesias en las distintas zonas de nuestro país, por ejemplo, vamos a ver las culturas. Tanto en la cultura andina, las iglesias van a tener rasgos de la cultura andina por la herencia que nosotros tenemos cultural y que se aplica a lo social. Vamos a ver en la zona de los valles también cierta diferencia. En la zona del oriente totalmente vamos a encontrar diferencias culturales incluso en cómo se lleva adelante los cultos en las iglesias. Entonces, muchas veces ha sido el contexto geográfico, histórico y gramatical del pasaje que se han situado y que se han visto ciertas situaciones y costumbres que al parecer contradicen lo que dice la palabra. Pero no, nosotros vamos a dilucidar con más claridad todo esto al responder esta pregunta. ¿Cuál era el contexto geográfico, histórico, social del pasaje? Y ahí vamos a entender con mayor claridad qué es lo que el autor quería decirnos. Entonces, es una de las preguntas que se va a responder y es muy importante para poder entender ciertos pasajes y no darle malas interpretaciones en muchos casos. Se necesita conocer la información histórica, pues ella puede aclarar algún punto del pasaje. Conocer la geografía podría llevarnos a saber si, por ejemplo, un profeta estaba en el norte de Israel o en el sur, en Judá. Y este elemento afectará al contexto religioso de esa audiencia, también a la situación política que se estaba viviendo. Recordemos que los reyes de Judá hicieron alianzas con distintas naciones a través del matrimonio, ¿verdad? Y así también se alienaron nuevas costumbres, nuevas culturas y nuevamente se fue contaminando el pueblo. Pero tenía mucho que ver con estas costumbres y culturas, ¿no? Y hay muchas cosas que se pueden interpretar de mejor manera a la luz de responder esta cuestión de lo geográfico, histórico y social. Otra de las preguntas importantes a responder al hacer la exégesis también va a ser, ¿cómo entendieron este pasaje sus primeros oyentes? Entonces, recordemos que tenemos estas brechas, lo temporal, lo histórico, lo gramatical y lo cultural. Tenemos todas estas brechas que nos separan de lo que entendían en ese tiempo a lo que se entiende en este tiempo. Por ejemplo, los matrimonios eran arreglados por los padres en ese entonces. Y los matrimonios no son arreglados ahora. Había un tiempo de desposorio donde los novios ni siquiera podían tocarse hasta el momento en que se casaran, ¿verdad? Cosa que ahora ha cambiado bastante con lo cultural histórico. Pero, ¿cómo entendían este pasaje en ese momento sus oyentes y cómo lo podemos entender nosotros el día de hoy? En este paso de la exégesis se averigua cuál era el significado religioso y teológico del texto para la gente que lo escuchó o lo leyó cuando fue dado originalmente. De las respuestas obtenidas, las cinco preguntas previas, en armonía con la comprensión bíblica y teológica de la exégeta, surge un significado más profundo. Y al entender qué es lo que los primeros oyentes entendieron en ese momento, nos va a dilucidar a nosotros si podemos entenderlo de la misma manera o no. Por ejemplo, cuando Pablo menciona en Corintios que las mujeres deberían utilizar el velo, nosotros vemos a través de todos estos contextos que la ciudad de Corinto era una de las ciudades donde había mucha inmoralidad sexual. Y en ese entonces, las mujeres que ejercían el oficio de prostitutas se rapaban el pelo. Entonces, si una de ellas se convertía, era prudente que se cubriera la cabeza. Y por ende, para que no haya tal vez algún cierto tipo de discriminación dentro de la iglesia, todas las mujeres cubrirse indistintamente para validar la dignidad igualitaria que el Señor les había dado una vez que ellas habían entregado su vida a Cristo. Entonces, mucho tenía que ver el contexto de ese tiempo, cosa que tal vez no se pueda aplicar el día de hoy, porque no vivimos en las mismas circunstancias. Lo mismo con las mujeres que usaban muchas joyas en ese tiempo. Mayormente las que lo hacían eran las prostitutas. Y ese entonces, bueno, y esas costumbres cambiaron hasta el día de hoy. Por eso, hermanos, discípulos líderes, va a ser muy importante responder estas preguntas en el momento de hacer un exégesis para preparar un buen sermón o incluso realizar buenos trabajos académicos en el ámbito teológico. No se pierdan estas clases.